¿Cómo estás? Mal, porque no cobraste. Contanos qué te pasó. Bueno, hice ingreso en la escuela 362 en el mes de febrero en la asamblea y estoy acá porque todavía no cobré el sueldo ni de febrero ni de marzo y como yo, somos varios los compañeros que no hemos cobrado así que estamos esperando acá, queremos la fecha porque tenemos la fecha de vencimiento de todos los impuestos pero no tenemos la fecha de cuándo vamos a cobrar. Nosotros trabajamos y queremos cobrar nuestro salario. Muy bien, muchas gracias.